bueno amigos de youtube por aquí vamos a hacer un vídeo corto que siempre digo corto y se hacen grandes verdad bueno vamos a ver los alevines de beta como están miren ya está pintando ya se le miran los colores y por ahí al fondo del agua vamos a ver por ahí hay otro por ahí hay otro ok por ahí más que vamos a hacer vamos a echar dafnia porque hay otros que nos vienen a saludar vamos a echarle dafnia para que la colonia vaya creciendo entonces iré a mi estanque donde tengo la dafnia y la traeré hacia acá por ahí están las hembras dumbo están muy bien aquí hay varias hembras verdad de beta y pues han crecido muy bien pronto comenzará otra reproducción por aquí están mis platis quiero mostrarles también que por aquí tengo ya pase todos los guppies los separe por color aquí tengo guppies full red tengo guppies half black por allá se mira una hembra por aquí se mira otro macho pase aquí todos los mollies tanto las hembras como los machos para que se reproduzcan por ahí pues nos ha ido bastante bien por ahí se movieron y aquí tire todos los guppies de diferentes colores agarre los machos y las hembras y los separe a cada quien por su estanque vamos a lo que venimos espero que se logre ver miren esa cantidad de dafnia que tengo ahí entonces sacaré una buena cantidad y toda esta dafnia vamos a sacar otro poquito más y toda esta dafnia se le echaremos a los alevines para que se crea una colonia de dafnia en el estanque que sea autosuficiente y también para que los alevines de beta se alimenten muy bien puede irse mirar ya la dafnia moverse creo que todavía me quedo un poquito un poquito, bastante por aquí me quedo otro poquito más y bueno esto nos va a permitir por ahí se mira moverse la dafnia que la colonia de dafnia crezca y que también pues sirva de alimento para nuestros alevines por ahí vemos algunos alevines comiendo miren y bueno pues esto es lo que quería mostrarles un saludo desde Nicaragua y bueno pues esto es lo que quería